Ciudad de México, el Universal. Guión Aunque para los padres de familia la detención del presunto abusador sexual de alumnos del Kinder Marcelino de Champagnat muestra un progreso en la investigación, piden a las autoridades que el proceso penal continúe, y a Ramón N se le juzgue por todos los casos que resulten. Maverro Ya estamos más tranquilos porque lo estamos viendo que no está prófugo, que ya lo capturaron y que ya iniciaron su proceso, pero no estamos conformes con lo que hasta ahora se ha avanzado. Necesitamos que se procese con todo el peso de la ley, y no nada más por los casos que ya se han demostrado, sino por los que se siguen acumulando. No vamos a descansar hasta que veamos a esta persona tras las rejas, añadió. ¿Por qué no se le ha cesado como trabajador del Estado? Esta persona es un criminal. A la par de la solicitud que los padres hacen a las autoridades federales para esclarecer los más de 21 casos de abuso sexual, también extendieron desde días previos, un pliego petitorio de medidas de seguridad para que sus hijos estén seguros dentro de las aulas. Nuevos maestros y cámaras de vigilancia este viernes. Luego de tres horas en las que se llevó a cabo una reunión con funcionarios federales, incluida la licenciada Marta Valdés, encargada del área preescolar, se accedió a cumplir con la instalación de 32 cámaras de seguridad en el plantel, el relevo de los 15 profesores que se desempeñaban en ambos turnos, por una nueva plantilla conformada solo por maestras, adecuar las aulas para que haya mayor visibilidad hacia adentro y fuera de las mismas. Además, dar apoyo psicológico necesario a las alumnas y alumnos del plantel, así como a padres y madres de familia, realizar visitas mensuales sin previo aviso, para supervisar las actividades del personal, atender las peticiones de los padres que soliciten cambio de jardín de niños, y capacitar en primeros auxilios a todos los docentes y trabajadores del plantel. Sobre el personal educativo que daban clases a los 350 menores de edad en esta centro escolar, Nancy García, una de las madres, explicó que los nueve maestros del turno matutino, y siete del vespertino están designados a oficinas administrativas a las que se presentan a firmar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!